Hola, ¿cómo están? Yo soy Vivian Osa y en Rigo interpreto a Paola. En este video, exploraremos a fondo a un fascinante personaje dentro de la trama de la serie Rigo, donde la talentosa actriz Vivian Osa despliega su habilidad para dar vida a Paola. Este personaje se erige como un símbolo de la determinación para perseguir los sueños y superar las adversidades. Inicialmente, Paola ostenta el título de reina en las fiestas del pintoresco Pueblo de Urrao, pero su trayectoria tomó un giro inesperado al involucrarse en una relación clandestina con Pedro Durango, el padre de Michel Durango, el gran amor de Rigo. Si deseas conocer más, quédate porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Bueno, niñas, la mejor de la suerte es una competencia sana y que gane la mejor. Bueno, vamos andando que ya hay poquito tiempo. Cuidado con los tacones, son muy altos. Paola hace su entrada en la trama de la novela de Rigo en un momento crucial. Durante la elección de la próxima reina de las festividades en Urrao, los jurados en el evento son figuras prominentes a nivel municipal. Entre ellos destaca la presencia de Pedro Durango, el padre de Michel Durango. A pesar de tener su propia familia y esposa, don Pedro no titubea en dirigir su atención hacia Paola, asegurándole que su voto será para ella. La alegría resulta inevitable en el rostro de la señorita Paola, ante esta inesperada declaración de apoyo por parte de Pedro Durango. ¿Cómo es su nombre? Paola. Paola, qué linda. Paola, yo quiero que sepa que mi voto va a ser por usted. ¿De verdad? Claro. Si por mí fuera, ya mismo la ha nombrado a señorita Colombia. Ay, tan lindo. Muchas gracias. Yo sé que le va a ir muy bien. Vaya, bien juiciosa y seguimos hablando. Por otro lado, el señor Durango no desaprovecha la oportunidad de ilusionar a Paola con promesas que al final resultan ser vacías. Su objetivo inicial era simplemente pasar el rato con Paola, pero las cosas toman un giro inesperado. Ilusionada, Paola decide irse a estudiar a Medellín. Coincidencialmente, en esta universidad entabla una amistad cercana con la esposa de Pedro Durango, sin saber inicialmente la conexión entre ambas. En confianza, Paola comparte todas las penas con esta mujer, sin percatarse de que está hablando con la esposa del mismo señor Pedro. Yo me vine detrás de un hombre. Ay, qué pena conocer a yo contándole mis intimidades y nos acabamos de conocer. Va a creer que soy toda chismosa. Lo que pasa es que usted me inspira mucha confianza, por eso le cuento. La trama se complica aún más cuando la señora Silvia, esposa de Pedro Durango y madre de Michelle, invita a Paola a su casa. Es en este encuentro donde Paola se topa con Pedro Durango, marcando un punto determinante en la amistad recién formada y, por supuesto, generando tensiones evidentes en la relación entre Silvia y Pedro. Y para que cambie esa cara, es más, la voy a invitar a almorzar. Tanto silencio. Pedro se tiene algo que decir. Yo no puedo estar en esta casa, permiso. Ahora que hemos conocido a Paola en la trama de Rigo, es fascinante también descubrir a la talentosa actriz que le da vida, Vivian Osa. Originaria de Cali, es una artista polifacética que se desempeña como pintora y actriz, además de bailarina profesional. Su actuación en Rigo ha sido magistral, demostrando su versatilidad en el ámbito actoral. Uno de los desafíos más significativos para Osa durante esta experiencia ha sido adoptar el acento paisa, dado que su origen es caleño. Los retos que he tenido, bueno, primero el acento paisa. Yo soy caleña y es la primera vez que hago un personaje paisa. Espero les guste, espero a los paisa les guste. Y compartir set con estos grandes actores, grandes directores, también ha sido todo un reto. Desde una edad temprana, Vivian Osa comenzó sus estudios en actuación, cuando apenas tenía 13 años, y tras tres meses de formación en artes escénicas, consiguió su primer trabajo en pantalla. A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones, entre ellas El cartel de los sapos, Tu voz estéreo, La niña, La boca del lobo, Mujeres al límite, El tesoro, entre muchas más. Sin embargo, su debut se produjo en la novela basada en la vida de Caled Morales. La actriz reveló en entrevistas que superó siete rondas de audiciones y tuvo que someterse a cambios drásticos como teñirse el pelo y las cejas, para finalmente asegurarse el papel protagónico en esta destacada producción. Esta producción resultó ser muy importante en la vida de Vivian Osa, ya que no solo consolidó su carrera profesional, sino que también floreció el amor de su vida. Fue en el set de grabación donde conoció a Jerónimo Cantillo, su actual novio. Desde el primer casting que realizaron juntos, la química entre ellos fue evidente, y un factor determinante para conseguir roles en la producción basada en la vida de Caled Morales. Solamente dame la oportunidad de explicarte la cosa. No, yo no tengo nada de hablar contigo. Para mí todo está muy claro, Caled, y lo mejor es que te olvides de mí. Es que tú no entiendes. ¿Cómo? Es que tú no entiendes que yo no te puedo sacar de mi mente, que yo no te puedo sacar de mi corazón. Iniciaron su relación de manera discreta durante el rodaje, preocupados de que su vínculo pudiera afectar su desempeño laboral. Sin embargo, una vez concluido el proyecto, decidieron hacer pública su relación. Inicialmente enfrentaron ciertas complicaciones, ya que la familia de Osa miraba con cierto escepticismo a Jerónimo. Existía el temor de que la actriz pudiera salir perjudicada en esta relación. Pero contra todas las expectativas, la personalidad y el carisma arrollador de Jerónimo rápidamente conquistaron el afecto de la familia de Osa, transformando la preocupación inicial en aceptación y cariño. Tengo que entender que las muchachitas te aman y vivir con eso. No quiero que tú vayas a pensar que yo soy una novia celosa y posesiva porque no. Solamente quiero hacerte feliz. Quiero que estemos bien ya. Más nada. Según la actriz, la convivencia con su novio, también actor, Jerónimo Cantillo, ha sido excelente gracias a la afinidad con sus gustos, metas y, por supuesto, la misma pasión por la actuación. Esta conexión compartida no solo ha fortalecido su relación personal, sino que también ha creado un sólido cimiento para colaboraciones profesionales, ya que ambos comparten una dedicación común a su arte. Sí, yo sé, pero es que a mí me da mucho miedo. Tú sabes que mi papá no me nace en vano. Hombre, no te preocupes. Mira, mi reina, este amor que yo siento por ti no es un amor cobarde. Yo estoy dispuesto a enfrentar el mundo, si es posible, por ti, así como tú has enfrentado el mundo por mí en otras ocasiones. Tranquila, yo no voy a dejar que a ti te pase nada. Ahora no solo presenciamos el talento de Vivian Osa, sino también el de su novio Jerónimo en la producción, que ha captado la atención en estos últimos días, tanto por la hermosa historia que nos presenta, como por la autenticidad que refleja en la realidad colombiana. El papel de Vivian Osa en Rigo resalta la persistencia de una joven humilde con grandes aspiraciones de superación. Interpretar este papel es un desafío para Vivian, pero al mismo tiempo es un honor colaborar con destacados actores en la realización de esta obra. Ahora mismo mirándonos a los ojos Pedro. ¿Por qué está tan brava Paola? Tranquila, es que ha estado muy ocupado. Pero vea, nos vemos el día que usted quiere. ¡Qué opa! ¿Cuál es la demora? La participación de Vivian y Jerónimo añade un toque especial a la producción, destacando el compromiso y la dedicación de ambos artistas a su oficio. Trabajar junto a actores de renombres se convierte en un privilegio para Vivian, quien enfrenta el reto con determinación y entrega, contribuyendo así al impacto y la resonancia de esta historia que ha cautivado a la audiencia. Yo diría todo lo que me decía. Bueno, supongo que la misma carreta que dicen todos los hombres casados. Yo hasta pensé que se iba a quedar conmigo, pero la culpa fue mía, doña Silvia, porque desde un principio iba lo que iba y la que se engatusó solita fui yo. Y tú, ¿qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.